Germán Lynch Navarro, quien fue posicionado el pasado miércoles 3 de enero como director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIS y quien a través de las redes sociales se presentó lo que sería el ABC de su plan de acción que consistía en aumentar el abastecimiento de medicinas, bajar las deudas con prestadores y cobrar a los morosos, presentó este domingo su renuncia al cargo. Mediante un memorando dirigido al presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña Hurtado, Lynch plasmó su renuncia por índole personal. El documento detalla. Presento ante usted libre y voluntariamente mi renuncia irrevocable al cargo de director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi decisión es de índole personal. Reitero mi compromiso con la institución y la firme convicción de que salvaguardar los intereses de nuestros afiliados debe estar siempre en primer lugar. Lynch, de 41 años, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de gestión y administración de organizaciones. Dentro de su perfil se destaca que fue coordinador general de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador, así como también director ejecutivo de IDEPRO, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aún no se conoce quién lo reemplazaría. Como director general de dicha entidad para Última Hora Ecuador, Erika Vera.